Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Las puertas de la sala de emergencia se abrieron. Los enfermeros apresuraron la entrada de la camilla. Traían a Gloria Ramírez, de 31 años de edad, con arresto cardíaco. El médico de guardia y cinco ayudantes la atendieron. Pero no bien abrieron una de sus venas para sacar sangre. Vapores tóxicos invadieron el cuarto. La doctora Julie Gorchinsky se desvaneció y otras cinco enfermeras sufrieron graves intoxicaciones. El hospital central de Riverside, California, inició una investigación minuciosa del asunto. Y la conclusión final sobre los misteriosos vapores fue la siguiente. Simplemente se trataba del olor de la muerte. No se conoce otro caso como este en los anales de la medicina. De la sangre de una mujer joven brotan vapores sulfurosos y amoniacales de un olor tan terrible que los científicos de la Universidad de California no encuentran otra manera de describirlo. Lo más que con decir, fue el olor de la muerte. Amigo, interesante esta frase, olor de la muerte. Y me hace preguntar, ¿acaso no se encuentra el olor de la muerte también en otros lugares? El olor de la muerte está en cada paquete de droga que se pasa de contrabando, porque la droga es la muerte de cuerpo, mente y conciencia. El olor de la muerte está en cada casino y en cada casa de juego que abre sus puertas, porque el juego al azar, el juego de azar, es la ruina moral y económica de millones de personas. El olor de la muerte está en cada expendio de licor que recibe a sus parroquianos, con estantes llenos de botellas, porque dentro de cada botella está el veneno alcohólico que destruye individuos y familias y sociedades. El olor de la muerte campea en cada matrimonio que, descuidando sus votos, comienza a emplear palabras como separación y divorcio. Estas lanzan entre marido y mujer resentimiento y odio y despecho y venganza, que destruyen la unión más importante de la raza humana, el matrimonio. El olor de la muerte brota violento en cada aborto, porque se mata un ser viviente en el mero vientre materno donde supone encontrar vida. De cada actividad humana, hecha sin el temor de Dios, brota el olor de la muerte, porque todo lo que se hace ignorando las normas divinas, óigamelo, produce muerte. Sólo Jesucristo puede dar la vida que contrarresta la muerte. Sólo Cristo puede regenerar y salvar y reformar por completo el hombre y la sociedad. Sólo Cristo es vida. Óigamelo, sólo Cristo, sólo Cristo es vida. Todo lo contrario a Él es muerte. Y lo repito, sólo Cristo es vida y todo lo contrario a Él es muerte. El primero de julio del 2005, la asociación Hermano Pablo celebró 50 años de presencia continua en los medios de comunicación. Para obtener este mensaje por escrito, búsquenos en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolos según la fecha de hoy a la asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. También puede obtenerlo vía internet en conciencia.net. En ese sitio puede leer e imprimir todos los mensajes desde marzo de 2004 hasta hoy, o escucharlos como si fuera por la radio, o verlos como si fuera por televisión las 24 horas del día.